Si se la sabe, cántalo. 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 Si solo querías ser tu amigas Te conté, mi vida Cosas de las piernas de tu amigas A mis espadas, las entreguas No me quieres que te vuelva a contar No me haces, me haces, me haces En fin, no puedo, me haces conmigo Eso es una baila No me haces, me haces, me haces 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 No 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 me haces No me haces, me haces No me haces, me haces No me haces, me haces